México es uno de los países más letales para ejercer el periodismo en América Latina. Nos encontramos que los periodistas se encuentran contra la pared y que no pueden garantizar mayor información, mayor pluralidad hacia la sociedad. Nosotros desde el artículo 19 hemos denunciado una política bien articulada a través de instrumentos legales, cuasi legales y mecanismos de violencia distintas que inhiben y restringen los flujos de información. Las agresiones contra la prensa son una de estas violencias. Entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instituciones se están cerrando los flujos de información. Pero hemos visto cómo a través de leyes se criminaliza la búsqueda de información, se criminaliza la difusión de información. Hemos visto también cómo cada vez más vemos al poder legislativo restringir el espacio cívico, tanto en la vida offline como en la vida online. Porque lo que estamos viendo es un incremento constante de las agresiones. De 2015, el artículo 19 registró 397 agresiones. En 2016 registramos 426 agresiones. En lo que va del año van seis periodistas asesinados y un periodista desaparecido. No existe un referente en el mundo sin guerra en el que existan estos números tan altos de periodistas asesinados. Es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. Es un atentado a la libertad de expresión. El que las periodistas y los periodistas no puedan hacer su trabajo sin el temor de inclusive perder la vida. Es una vergüenza que México sea el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Esta iniciativa pretende establecer las bases para la creación de un marco legislativo en todos los estados de la Federación para la protección y defensa del derecho a la información, los derechos digitales y la libertad de expresión. Por medio de una distribución de competencias orientada a ser viable y exigir estos derechos. Gracias por ver el video.